Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer mi segunda litofanía con la página 3D Perrox Litofane Imágenes Pues aquí tengo la imagen de la que quiero hacer la litofanía, la arrastro y me la genera, yo ya cambié de algunos settings como son la anchura, que he puesto 12mm ok, para que quede un poquito más ancha, y el modelo quedaría así puedo imprimirlo en distintas opciones, como domo, como almohada rectangular pero yo lo quiero imprimir plano, vale como veis, aquí se ve como va a quedar yo creo que va a quedar bastante chulo cuando lo he imprimido, vale lo podemos descargar lo podemos copiar en una carpeta apropiada y abrirlo con cubre esto fue archivo abrir archivo y aquí tengo Speeder One la cargo le digo el tamaño quizá un 50% está bien vale los segmentos me ha tardado un poquito porque tiene un montón de vectores porque la verdad es que la definición yo puedo cambiar la definición aquí y le he dado bastante definición vale puedo ponerle más vectores per pixel o menos la capa más fina el borde que le quiera poner el ancho el tamaño máximo vale 47 minutos yo creo que va a estar chulo vale la vista previa no va a cambiar mucho porque esto no necesita soporte ni nada en principio no debería necesitar ningún soporte y así va a quedar la ficha ok la guardo en la unidad extraíble y la dejo preparada para imprimir unidad extraíble con monstro voy a ponerle más arriba y aquí voy a ponerle más ¡Suscríbete al canal!